¿Qué es lo que sube? Si Gervonta no está clasificando en peso ligero, ¿qué procede Mauricio dentro de los primeros 15? Lo que pasa es que él es campeón de la AMB, en peso ligero. Esta pelea fue arriba del peso ligero, vamos a contactar a sus promotores, a sus representantes. Si él va a pelear en peso super ligero, será clasificado en esa división. Mauricio, ¿pondría Gervonta Davis en el ranking libra por libra después de esta victoria contra Ryan García? ¿Y si hay la posibilidad de...? ¿Usted vería factible una revancha contra el pitbull? Pues el ranking es el libra por libra, es popularidad. Son listas que hacen diferentes, ya sea publicaciones o aficionados, pero sí está muy claro, hay una lista de boxeadores de primer nivel y sin duda alguna Gervonta está ahí. Y una revancha contra el pitbull, pues siempre va a ser atractivo. Estamos viviendo una época de los reyes en el peso ligero, super ligero, Welter. Así como en aquella época Hagler, Hearns, Leonard, Durán, Pipino, Benítez. Una época maravillosa. Pero sobre todo esos cuatro primeros, ahora tenemos Devin Kane y Lomachenko. Obviamente está Shakur Stevenson y Gervonta. Y hay otros boxeadores ahí que están sin duda alguna, que pueden hacer grandes peleas como el pitbull, como el propio Teofimo López que ya sube de división. Pero Errol Spence está en Welter, Crawford, un gran talento entre Ligero y Welter que va a traer muchas emociones todo en unos tres, cuatro años por lo que tenemos. ¿Cómo acuerdan, Mauricio, los cuatro organismos, los jueces y el refe para el 6 de mayo? Para el 6 de mayo fue un proceso muy sencillo. Al tratarse de una comisión de boxeo mexicana, Zapopan, se llegó a un acuerdo absoluto y cada organismo seleccionó a un oficial. El consejo seleccionó al referi y cada organismo, la WO, la IBF, la WBA puso a un juez. Lo cual es muy funcional, son oficiales totalmente, ¿cómo se dice? No, 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 que no son neutrales. Son neutrales, nacionalidades neutrales. Y eso con eso garantiza oficiales de gran nivel y que van a dar el veredito que deben ser. ¿Quién es el reto de la evolución? Mike Griffin de Canadá. Mauricio, con esta derrota de Ryan, ¿toma un poco más de sentido Ryan contra Pitbull en el próximo año? Mira, yo creo que todo eso ya es un poco de especulación. Ryan necesita regresar al gimnasio, evaluar qué quiere hacer. Evidentemente dijo que ya no puede en peso ligero, que va a subir a peso super ligero. Y Pitbull es ligero, entonces ahí ya no sabes. Hay muchas combinaciones para ambos. Pitbull Cruz es un gran peleador que está hasta arriba de las listas en peso ligero. Y pues ahora viene Lomachenko buscando el título de Devin Haney. Y pues ahí vamos a ver qué pasa también. ¿De Tyson Fury qué tal han dicho? Tyson Fury, pues él estaba listo para hacer la unificación con Usyk. Eso es lo que el consejo tenía como entendido. Ya que no se dio, está en un periodo opcional porque no hay retador oficial. El consejo ordenó Walder con Andy Ruiz. Vamos a ver si esa pelea se da por la posición mandatoria. Mientras tanto estamos esperando si Fury hará alguna pelea. Él peleó el 5 de diciembre. Entonces está en una posición ahorita de voluntarios. Es una reunión de Andy Ruiz contra Fury en Londres. Es que usted se decía, se decía que no se trae esta pelea fuerte. El presidente de Devin Haney Ruiz, que es un Fury. Pues sí, hay muchas noticias que se dan. Habían dicho que iba contra el chino Shang. Hay mucha especulación. Sí, es en Wembley. ¿Perdón? En Wembley. En Wembley, maravilloso. Si se confirma, no ha llegado ninguna solicitud de sanción al Consejo Mundial. Pero como está en periodo voluntario, no hay ningún problema. Si se hace la pelea, maravilloso.